Pelota que viene peleando finalmente Franco Martínez Paule Franco, tiro libre que hace rápido Ahora Nacional por parte de Alex Castro Alex Castro que va moviendo la pelota para donde está finalmente Carvallo Carvallo que viene, para donde va jugando la Cándido, tiene que recuperarla Perujo Perujo se la regala a los contrarios en la última del primer tiempo y es de Nacional, por parte de Camilo Cándido pase bárbaro para Alex Castro, pueden hacer el primero paso al medio, Xilotti, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Nacional el argentino, Xilotti en un muy buen contragolpe del equipo tricolor, Cándido que recuperó un balón en la salida, la terminó mandando en largo Castro que picó me quedan dudas de la posición del colombiano que se proyectaba a las espaldas de la defensa y terminó, mandando en el balón al medio a Xilotti, Cerrito quedó todo en línea, esperando el pase y la marca del offside, en la hora del primer tiempo pasa a ganar el bolso esperando la bendición del VAR Nacional 1, Cerrito 0 y Emanuel Gigliotti pone en ventaja al tricolor a mi me quedaban dudas días de la posición de Gigliotti pero como es segunda pelota Gigliotti inicialmente partía adelantado pero primero Castro que ha alitado lo asiste al argentino manual del contragolpe para Nacional, todo legal la rega salió, quedó a mitad del camino porque le quiso tapar el remate al colombiano y Gigliotti con el arco vacío se saboreó, remató de pierna derecha con su pierna hábil Nacional le gana a Cerrito Nacional con el manual del contragolpe y con gol del goleador Seguinos en las redes arroba futbol club UI sinceramente va el balón ahora otra vez en ataque para Nacional que lindo pase le mete a Fagundes Fagundes que viene para el colombiano el segundo remate ¡COLÓL! ¡GOL! 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 Ignacio Ramírez un contragol bárbaro que metieron en un pase para Fagundes que se coló entre la zona media y la final del equipo de Cerrito lo vio solo por el medio que como los bumeros ingresaba Juan Ignacio Ramírez en 42 minutos del segundo tiempo destraba la bufa goleadora el once tricolor dice que Nacional le baja la cortina el partido el bolso 2 Cerrito 1 hasta la última fecha Nacional quiere pelear en la apertura y un gol que se hizo esperar de un gran goleador que tiene el fútbol uruguayo como Juan Ignacio Ramírez que no le habían salido las cosas en Nacional que le había costado que desde aquel partido amistoso con San Lorenzo no anotaba y en esta se juntaron los dos que entraron del banco entró allí por el sector central Ramírez para definir de pierna derecha participó también Fagundes que lo asistió que le puso la pelota pudo haberla definido del Franco pero de pierna derecha asistió al colo el colo también abriendo su pierna derecha un remate pegado al piso bien raso para vencer a la rea el colo Ramírez dice que Nacional le va a ganar a Cerrito el colo Ramírez dice chao Mufa Nacional sigue peleando y sigue cerca de Liverpool Seguinos en las redes arroba futbol club huy y perdoname porque va Nacional el pase para el colo gol gol de Nacional Juan Ignacio Ramírez en dos minutos rompe la mufa goleadora el número 11 una buena jugada de Nacional de Otormín y de Camino Cándido que mandó el centro al medio en un cumpleaños la defensa de Cerrito y el colo Ramírez de taco entre las piernas del guardameta la rega en la hora del partido mete su segundo tanto en la noche Nacional va a golear a la Univerde 3 a 0 Juan Ignacio Ramírez parece que se le abre el arco al goleador y si se le abre el arco al goleador la mete de cualquier lado y como sea golazo de Juan Ignacio de taco la gran asistencia del sector derecho vino allí lo dejó pagando a la rea porque se le metió por delante me quedo con la gran jugada pero con la mejor definición el colo que insisto no le había ido bien todavía en Nacional pero siempre había estado ahí cerca de anotar se le abre el arco y vaya problema para Repeto ahora para elegir al 9 seguinos en las redes arroba futbol club y pueden hacer el cuarto de Nación